Regreso a NB Sport TV, llegó el momento de la entrevista del día y nos encontramos con el dirigente puertorriqueño Alex Jor. Alex, nuevamente, gracias por estar con nosotros en NB Sport TV. Eres tú. No cambia. Cuéntame, vamos a hablar sobre el desempeño de este equipo ya llegando al final de la temporada. Bueno, no hemos tenido la mejor segunda parte de la temporada. Hemos tenido nuestras altas y bajas, no solamente en el picheo, pero también ofensivamente, pero estamos ahí batallando. ¿Algo positivo? Muchos de los jugadores jóvenes, entre ellos Sedan Rafaela, Wilger Abreu, están teniendo una temporada donde se perfila buen futuro para el equipo. Sí, yo creo que eso es algo que entrando a la temporada todo el mundo esperaba, ¿verdad? El desarrollo de los peloteros y los muchachos han hecho un buen trabajo manteniéndose conectados en el juego, haciendo los ajustes durante la temporada y si te pones a ver individualmente, muchos de ellos han dado no solamente un paso, dos o tres pasos hacia adelante. Al igual que te dije con los jugadores de posición, Tanner Houck, Mejor un Mundo, Kurt Crawford también, Brian Bello, ha hecho un trabajo excelente en la segunda parte, así que yo creo que estamos en una muy buena posición en la organización, obviamente seguiendo peleando este año, pero viéndose el futuro vamos a estar en muy buena posición. Muchas cosas importantes han sucedido en tu carrera este año, lograste las 500 victorias. Sí, logramos, logramos, esa es la manera que yo lo veo. El impacto que yo tengo en el juego comparado con cuando yo jugaba, yo era utility, es muy diferente a lo que sucede ahora. Mi trabajo ahora es maximizar el talento de los muchachos, mantenerles en una muy buena posición mentalmente para que ellos produzcan. Estoy rodeado de dos individuos que son mis entrenadores, que me ayudan en el día a día a la preparación y la ejecución de los programas que tenemos para los muchachos. Y de verdad que desde el 2018 han pasado muchos peloteros por aquí, así que conseguimos 500 victorias. El equipo concede una extensión de tres años de contrato. Cuando hablamos al principio de la temporada, habías hablado que estabas en conversaciones con tu familia, que no sabías, pero ¿a qué se debió ese cambio y nuevamente coger ese contrato? Yo creo que son dos cosas que son muy importantes. El equipo número uno mío es el Cora Feliciano y en esta situación, pues económicamente hablando, pues logramos take care a la familia, que es lo más importante. Y segundo, esta organización va a estar en muy buena posición. Los jugadores jóvenes que tenemos ahora, los jugadores jóvenes que están en player development y también a la misma vez el poder económico, que cuando creemos que estemos donde tenemos que estar, lo vamos a utilizar, yo creo que vamos a regresar a lo que somos antes. Y yo creo que fue un buen momento de hacer extensión porque fue antes del periodo de cambio y a la misma vez le das una tranquilidad a estos jugadores jóvenes y posiblemente peloteros que estén agentes libres para que vengan a jugar porque ya tienen un dirigente en propiedad. Y antes de que empezáramos a perder muchos juegos también. Cambiando el tema, Alex, ¿qué te parece que nuevamente el gol de 20 años, el Clásico Mundial regresa a jugarse una ronda en Puerto Rico? Yo creo que es tremendo. Obviamente los Muñoz han hecho un trabajo excelente siendo pacientes y obviamente manteniendo su calma en todo este proceso. Siempre pensábamos que debió haber estado en Puerto Rico todos los años, cada cuatro años hacerlo en Puerto Rico, pero obviamente esa no es la realidad de lo del torneo. Pero yo creo que con el apoyo que nuestros fanáticos le han dado a través de los años en Miami, pues saben que es una ventana bastante lucrativa en lo económico y yo creo que el entusiasmo siempre ha sido tremendo. Y por último, te voy a usar como analista. Se anunció que hasta el momento Cuba, Panamá y Canadá estarán acompañando a Puerto Rico. Hay un equipo por venir. ¿Qué te parece ese grupo? Yo creo que es muy bueno. Canadá tiene muchos jugadores jóvenes que están dando de qué hablar a este nivel. Panamá siempre batalla en el torneo y los cubanos siempre han sido una potencia en el béisbol. Y de nosotros siempre estamos preparados, siempre jugamos el torneo bien y siempre queremos darle un buen espectáculo a nuestros fanáticos. ¿Te sorprendió que Dominicana no estuviera? No, 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 porque hay que ser inteligente económicamente. Por último, las cámaras de Mbisport TV a todos tus fanáticos en Puerto Rico. No, a todos les doy las gracias por el apoyo que siempre nos dan. Esperemos que sigan ahí con el grupo de trabajo y nos vemos pronto allá en Puerto Rico. Y no es un voto perdido, diría el del año.